Nosotros estamos desde hace 10 días aumentando la capacidad hospitalaria, esto es que haya camas suficientes, equipos, médicos, enfermeras, que se tome en cuenta que ya es mucha la fatiga de los médicos, de las enfermeras, que han estado salvando vidas. Por eso se está llevando a cabo este plan.